Embarcamos en el famoso cole de mayores y lo que esto significaba. Babi, uniformes, rodilleras para los más desastres y muchas, pero que muchas, medias rotas. Pronto comenzaron las carreras para ser los primeros en la fila, las mañanas entre punzones y platilina. El conocido Michu fue el encargado de enseñarnos a juntar las primeras sílabas e iniciarnos en el mundo de la lectura, que tras muchos intentos como el bibliopatio no nos sirvieron para mucho, ya que lo que de verdad nos gustaba era conseguir el máximo número de bichos bolas y pegarle unas cuantas de patadas al balón de goma espuma. Llegó primaria, el primer cambio. Alfombrillas por pupitres, juguetes por cuadernillos... Aprendimos a sumar y a restar de la mano de Sacramento, Patricia e Isabel. Durante unos años tuvimos la suerte de ser los niños más guapos, sexy y atractivos de todo el colegio, por eso nos decía Sacramento. Diciembre cada año traía el frío, que anunciaba el comienzo de la época de viancicos, teatrillos y épicas actuaciones navideñas. Y, cómo no, el día después de Reyes, en el que tan eufóricos nos enseñábamos todos nuestros regalos. Tras un curso de catequesis, ensayos y muchísimos nervios, ya estábamos preparados para recibir la primera comunión. Fue un día mágico, rodeado de los nuestros y, cómo no, del querido Padre, a quien recordaremos siempre con mucho cariño. Crecimos sin darnos cuenta con las cadenas de abrazos de la señora Carolina o con las pegadizas canciones del profe David, a las cuales cantábamos en inolvidables conciertos en el patio. Debían ser ocasiones tan especiales como la Semana de la Familia, en la que no solo descubriamos los talentos ocultos de los compañeros en el tú sí que vales, sino que también mejoramos nuestro reflejo en la mañana de chocolate con churros. Había que ser muy rápido para ser el primero en coger y no tener que esperar la segunda, tercera, cuarta o quinta ronda. Cuando parecía que se había acabado todo, llegaba el jueves, con la famosa merienda familiar, en la que volaban las cajas de pizza. Y hablando de comida, no nos podemos olvidar del comedor, tan detestado como querido por todos. Ahora entendemos la paciencia de Isabel o Susi, quienes ponían todo su empeño en que no nos dejásemos nada en la bandeja. De cualquier manera, nunca nos faltaba energía para jugar a todo lo que estuviese en nuestra mano, antes de que empezasen las clases por la tarde, que para más de uno se convirtieron en una hora más de siesta. El tiempo pasaba y cada vez nos quedaban menos granjas de escuelas que visitar, de las que nos llevábamos muchísimas experiencias, pero sobre todo muchos panes y perfumes hechos por nosotros mismos. Pronto nos convertimos ni más ni menos que en los más mayores del patio. Las puertas del colegio se abrieron para recibir a nuevos compañeros, que se convertirían en grandes amigos. Así comenzó la ESO, con una enorme incertidumbre por saber cómo sería tener un profesor por cada asignatura. Nos hicimos muy rápido a eso de madrugar una hora más y los ruidosos cambios de clase en los que siempre había una persona en guardia al grito de ¡que viene, que viene! En el tercer trimestre llegaban los bailes de mayo, esos que desde que éramos pequeños mirábamos con admiración, comentábamos con entusiasmo y sobre todo esperábamos a que llegase nuestro momento. Pero lo que no nos habían contado era que traía más de un disgusto. Sí, bueno, como Madrid-Barça en el clásico. La verdad es que sí. Poco a poco comenzábamos a echar de menos aquellas clases de música, de las que no recordábamos ninguna sentada. Aunque no la echaban tanto de menos nuestros familiares y vecinos, que estaban artigos de tantos conciertos de flauta gratuitos. No hemos sido una generación fácil en este recorrido. Sobre todo si hablamos del famoso y temido C por todos los profesores. De hecho, somos pacientes. Pero es que esta aventura era más divertida si olía a peligro. Si no, que se le digan a Teresa. Cuando abrió la puerta de una habitación en el viaje de estudio en Valencia y se encontró con todos nosotros saltando por una ventana. Pero bueno, lo que pasa en los viajes de estudio se queda allí. Barcelona, Polonia... Y por fin dimos el salto a la etapa más dura y crucial. Aprendiendo a luchar por aquello que queríamos sin aceptar un no por respuesta. Es bachiller. Impone con solo escucharlo. Es aquí donde hemos tenido la oportunidad de empezar a madurar. O al menos intentarlo. Donde hemos aprendido que más vale prevenir que curar. Que más vale examen estudiado que cientos volando. Y sobre todo, nos hemos dado cuenta que el tiempo no es que corra, sino que vuela. 15 años ha durado nuestra trayectoria. La cual comenzábamos con un pequeño paso que se nos hacía inmenso. No ha sido fácil. Y no, no nos referimos a las escaleras verdes de primaria. Ni tampoco a esas pruebas corriendo de las que siempre intentábamos caquearnos. Y en las que Juan, Pablo y Paquita nos esperaban con un cronómetro en manto. Podría decirse que estos años han pasado como un terbellino de sentimientos. Y amigos que vinieron para quedarse y notamos hoy un sabor agridulce al saber que hay caminos que se separan. Aunque esto no signifique que los amigos lo hagan. No solo vamos a echar en falta el colegio de los amigos. A vosotros también, profesores. El boli rojo de algunos profesores. Los problemas mecánicos de otros. Ese niño estudia. O, cómo no, las esas líquidas que tanto nos han llevado a la provincia. Los interminables papelillos. Y, cómo no, el mítico mira como tiemblo de la institucional Madre Beatriz. Que nos ponía a todos firmes. Podríamos seguir, pero sería eterno. Todas vosotras sois lo que nos habéis aportado durante todos estos años. Queremos agradeceros mucho vuestras manchas de tiza. Las mil veces que repetís la página en la que estamos. Y cada fotocopia repartía dos veces porque perdíamos la primera. Y, por supuesto, queremos agradecer la constancia de Ramón y sus rafles. Los arreglos de Juan. Y las cartulinas de administración. Y los buenos días de Noelia. Mirad a vuestro alrededor. Recordad cada cara y cada momento vivido. Observad a quienes han acompañado toda vuestra vida. También a vuestros padres, que han aguantado las manías y los nervios sufridos por los exámenes. Incluso cuando no podíais aguantaros, a vosotros mismos. Como sabemos que a vosotros tampoco os gustan las despedidas, vamos a intentar hacerlo de la manera más agradable posible. Aquí acaba ya de verdad nuestra aventura en el cole. Cargamos las maletas de ganas e ilusión hacia un mundo desconocido y nuevo. Lo único que sabemos es que siempre os llevaremos a todos con nosotros. Muchas gracias. Aplausos